Muy buenas chavalingos, soy Supergonzados1 y os doy la bienvenida de nuevo a Vampire Survivors, pero no Vampire Survivors como tal, hoy, eso es, hoy, porque esa no es la última, porque esa no es la última, esperate, a ver, ¿dónde está el cursor? Hace evolucionada la bola de hierro y la lanza de Alucard, es la última, no, yo quería jugar con ella, no, es la última, ah, qué pena, ¿cuántos personajes hay? a ver, Eleanor, esto es de, esto no es, vale, Leon Belmond, Sonia Belmond, Trevor, Christopher, hace evolucionada la espada de Alucard, Julius, Richter, Just, Simon, Grant, John, Jonathan, Soma, Soma evidentemente, Yoko, Saifa, Charlotte, Eric, hay más personajes, Han actualizado, han subido un trailer de lanzamiento hoy, de este DLC, y, 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 ¿cómo se llama? y hay más personajes, he visto a Albus, eh, o sea que Albus se puede jugar seguro, he visto un montón de personajes de tantos juegos, ¿puedo jugar con algún Belmond o algo? Encuentra y abre el primer atavoz de Oda, Castlevania, vale, pues no, tendremos que ir con, con Antón, salió otra, hay que ir con el, con el, del país original, ¿no? Esto lo han cambiado también, mirad esto ahora Ah, aquí están las canciones originales Me vacilas Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf vipenas en armonía las fuerzas del caos les sonaron y le otorgaron un deseo impuro el rey del terror se alza una vez más y con él su castillo demoníaco Castlevania reliquias en la fa perdón ¿qué es todo esto? ¿esto es death? bueno esto lo voy a grabar en un montón de vídeos separados porque ya os dije que no podía grabar un montón de vídeos largos de este juego así que me temo que van a tener que ser un montón de vídeos de media hora de duración o menos si soy muy malo y pierdo así que lo siento ya me gusta de mí grabar un vídeo de una hora y media pero a veces no se puede hacer eso así que vídeos de media hora 40 minutos como mucho y para adelante este es el primer mapa que voy a jugar en todo este juego que no es que no es que es un mapa como tal no es un cuadrado como los primeros ¡buah! estoy nervioso vamos allá madre mía todo lo que hay aquí el mapa está abajo vamos abajo dios no me puedo creer que estoy jugando en esto de verdad que locura la flecha verde es un mapa supongo ¿no? oye ¿puedo subir de nivel o algo? ¿o cómo? no me están dando casi experiencia como he echado de menos el látigo ¿eh? un cuchillo un cuchillo venga vale este mapa está ino de refes ¿eh? esto tiene pinta de que es un jardín de los interiores o es la salida del castillo esto es un bosque vale ¿y cómo demonios llego hasta ahí? me imagino que por aquí abajo esto es guapo porque estos mapas como son explorables puedes ponerte a jugar en una zona o en otra o en otra o en otra o en otra es súper divertido voy a subir un poquito de nivel hay una de resurrección vale estoy viendo un atabuz ahí arriba la interrogación es un atabuz eso es Leon supongo o era Just el primer Vermont era Leon ¿no? lo que estaba que rabia que esa no sea la última pero bueno no pasa nada a ver las bloquear igual vale el ajo para empezar no estaría mal pero es que voy a pegar la biblia mejor porque a la larga va a ser mucho mejor me querría pasar esta ronda la verdad el mapa no está muy lejos ¿eh? se puede subir por aquí porque para 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 ¡ah! estos secretos son muy guapos ¿qué demonios es eso? mapa de Castlevania un mapa detallido de Oda Castlevania vale adiós ¿y esto? no puedo moverlo no puedo moverme para el mapa no puedo mover no, pero puedo seguir haciendo zoom para atrás ¿no? a ver vale esto es un jardín y tal un bosquecito bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno ¿y todo eso? ¿y qué hay aquí? esto es un jefe entiendo, ¿no? eso es un glifo ¿eh? un murciago de la vida ¿vale? estas mariposas estaban en el orden de los de Iglesia ¿verdad? solo es que desaparecen empezamos bien qué alegría no puedo creerme que esté jugando esto admito que pensé en empezarlo sin grabarlo la verdad no voy a mentir pensé ¿y por qué lo grabo? que si lo juego yo por mi cuenta pero dije nah voy a grabarlo quiero ver mis primeras impresiones como nunca he jugado un DLC de estos que son mapas que no son iguales pues venga, vale dame eso que parece que me lo quiere estar bastante podríamos ser el vendedor es que no sé qué es esto pero no tiene pinta de que sea bueno anda esta también está en la Caselvania bueno sí evidentemente que cosa más estúpida digo yo también pero ¿cuánta vida tendrá? bastante supongo ¿no? ahí va los bichos esos los enanos que simpáticos que simpáticos oye no sé si voy a poder matar a este jefe a lo mejor este hay que esperar en el tiempo puede que sea yo sigo pegando latigatos a lo mejor funciona yo que sé oye la hitbox por lo menos parece que los enemigos no son tan persistentes como en el modo normal es que esto es como un modo raro yo nunca he jugado mapas así es súper guay porque puedes ir a inquisitios me vendría bien la cruz la verdad para eso también va a ver señora planta puede usted morirse no sé si aquí hay rondas en plan va por minutos sí porque hay muchos ¿qué está pasando aquí? estos esqueletos el duplicador ¿no? sí pero de calle vaya vale se vuelven todos más o menos rápido eso es bueno tengo un pollo ahí quiero matar a este bicho a ver qué me da bueno me va a dar un cofre ¿no? pero bueno me marcan los bosses vale me está llegando un whatsapp vale un segundo todavía hay que limpiar la grabación qué ilusión tengo de jugar esto no sé si se lo voy a grabar todo pero tengo una ilusión supongo que sí es la misma animación que cuando muere en el juego vaya guapo vale pues me he pactado un jefe pero no creo que eso me dé nada hay que cumplir condiciones ¿me puedo ir? hay otro jefe arriba ¿puedo entrar al castillo? ¿qué demonios? pongo entrar al castillo he visto que está el sistema de tránsito de las puertas como bueno esto de las castellas no sé si me convence mucho está lo de las puertas o de los arcos que hay para cambiar de zona en el castillo esto guapo ¿qué hay abajo? ah que hay más mapa abajo no no pero eso está eso está oculto ahí abajo bueno habrá tantos secretos que no me voy a parar ahora ya he visto referencias muy guapas he visto un cuadro del portrait of ruin y he visto eso los enlaces de salas eh ¿qué os pasa a vosotros? tú 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 vale funado nice vale eh el primer eh claro el primer ato está aquí arriba voy a desbloquear ya un belmont que guay debería jugar al de la fe a los otros dos quiero decir que locura que locura agradecimientos por cierto a Alberto al jefe porque esto si no no sería posible vale Esto es de los cinco minutos, ¿eh? ¿Estas plantas se pueden morir? Es una pregunta. ¿Me la llevo? Es un objeto. Ah, tengo que matar a los Minions, ¿no? Este es Cymon, ojalá. Este es León, ¿no? Porque León creo que es el primer Bermond de la cronología, también tiene sentido. ¿Os podéis morir, Minions? Por favor, gracias. ¿Puedes morir? Vale. Uh, la runa, que ya tenemos un montón de ataques. Vale, por favor, caño, por favor, die. Quiero mi Belmont. Quiero mi Belmont, boludo. El Belpa ese quiere a los Belmont. A ver. Qué nervios, ¿eh? Es una pena que Sanora esté la última, pero hay personajes secretos, así que... Ah, no he disparado ahí porque ahí no hay hitbox. Ay, ¿y cómo lo mato entonces? ¿Alguien me lo explica? Bueno, a este sí que puedo matarle, mira. Unado en Twitter, bro. ¿Qué es eso? Dios, la música lo está haciendo súper épico esto, pero me estoy cagando. ¿Qué demonios es eso? ¿Y por qué no se está muriendo? Vale, 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 vale. Vale, todo bien. Eh, ¿me lo habéis bajado? Ah, no, es otro. Quiero matar a mi... Por fin, quiero mi Belmont. Gracias. Ahora falta ese. Me están rodeando. Por favor. Quiero mi Belmont. Por favor. Quiero mi Belmont. Ah, no, sí que dispara para arriba. Por favor. Quiero mi Belmont. Eso estará bien pensado para que se haga, ¿sí? O es que soy yo que estoy muy al límite. No, porque no. Hay una hitbox ahí. ¡Gracias! ¡Dios! Gracias, Antonio Belpase, pero el vampiro está en otro talud. ¿Eh? Leon Belmont se une a los supervivientes. Foto. Ya tenemos al primer Belmont. Pues nada, para adentro, ¿no? ¿Dónde está el siguiente? Hay como un armario ahí. Y un montón de cosas que no reconozco. Hmm. Hay una rueda de hierro, que eso es lo que me hace falta para Sanoa. No sé si es que tienes que jugar varias partidas. A ver. Uf, estamos en un castillo, ¿eh? Vale. Bueno, bueno. Qué recibimiento, bro. Vale. Típico fondo de Castlevania. Guapísimo. Guapísimo, dude. Qué guapo es esto. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Y hemos entrado. ¿Qué? La derecha. Vale. Es como que va por zonas, ¿no? Tona alta, zona baja... Me gusta. No cambia mis mejoras. Es que debería tener un poquito de curación pasiva. Ehm... Es que no me hace mucho daño esto. Me hace más ilusión el anillo que el pichón, pero ninguno me hace ilusión en realidad. Fuera de mi casa. Honorable. ¿Pes por las tasas? Ah, estos son los fases que te he olvidado que hacer enchuf Hardy? Es de mi casa. ¡Nos veos, pastill tv! Ya, aquí está. ¿Hasta la próxima vez? Rearcadible. Ha sido muy cómplica, desde yendo los metros,ufdas, por muchas veces. Me disserло de ayudar a la playa de combat Прigенная del cible. Aquí tenemos división de caminos. Ah, espera, es que ahora sí que no veo un pijo. Hace un poco de zoom. Hace un poco de bastante zoom, de hecho. Vale, aquí arriba hay cosas. Ya me salen más indicadores en el mapa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un corazón. Eh, sonido Symphony of the Night, eh. ¿Esto qué me ha dado más fuerza? ¿O qué me ha hecho? ¿Era una refe a Symphony of the Night? Puede ser que lo fuese. Un caballero. Vale, que dura bastante de eso el caballero. No, tampoco tanto. Dios, no puedo poder jugar esto con otro jefe. Otro grifo. Esta tiene una pinta biblioteca que no puede con ello. Y hay más cosas ahí delante. Que es una... Ah, no puedo pasar sin mentir al jefe. Es un speedrun esto ahora. ¿Qué pasa? El murciélago del primer Castlevania. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué guapo, tío. O sea, que tienes que pasar entre los jefes para pasar. Qué guapo. Qué guapo. Es un juego dentro de otro juego. Uy. Vale, voy a quitar el ratón. Ya que mejora eso, pues esto, la armadura. No voy a llegar muy lejos porque me tengo... Ya he perdido 10 minutos, por así decirlo, pero bueno. Hay mucho cofre, eso sí, porque hay mucho miniboss y mucho boss. A ver qué me da este men. Creo que he pillado más vida. 144, o sea, digo yo que sí que he pillado más vida porque eso no me lo sube el corazón, ni de broma. Claro, es una referencia a lo de vida máxima y tal. Qué bien, creo que bonito. No me pasé a este señor cuando jugué la versión de NES. En el podido ir en la consola. De hecho, fue ayer, justo. No me imaginaba yo que te vería tan temprano, mi amigo. El murciélago a lo definitivo. La Biblia podría ser perfectamente el arma de Barlow. Siempre va con el libro en la mano. Él sí que creo que no está. Están Loreta y... ¡Se murió, se murió, se murió! ¡El ojo! ¿Y esa corona? A ver, a ver, a ver. Aquí está pasando muchas cosas. Esto me está gustando mucho. ¿Qué es esto? Portón semental. Permite que las rehabilitaciones del corazón se materialicen y otorga acceso a una parte nueva del castillo de Drácula. Perdón. ¿Cómo que...? ¡Los que disparan fuego! ¡Qué guapos! Es literalmente un sprite tal cual. ¡Qué guapo, tío! Me está quitando mucha vida, socorro. O sea que ahora puedo pasar aquí directamente. ¡Eh! ¡Ah, claro! Ahora no entiendo esto. Este icono de llave que veis aquí es un TP. Y hay TPs para poder TParte. Es literalmente un Castlevania. Te lo pasas y te puedes TPar al sitio. ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! De verdad que estoy flipando. Me parece una locura esto. Me parece una locura. Ya me lo parecía en términos de música, pero es que en términos de impuabilidad... Las arañas esas, los esqueletos, todos los enemigos, no me lo puedo creer. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Esto se hizo con amor, eh. Esto se hizo con amor y tendría que no, que tenga una conversación conmigo en privado. A ver cómo acaba. Me pregunto qué pasará a cruzar la puerta. ¿Cambiará la música? ¿Se pausará el tiempo? ¿Pasará algo? Es que no lo sé. Este también puede que sea de 10 minutos. El bicho. Se ha muerto. ¿Vale? El anillo de tormenta. Mejor me la varita, mejor. Vale, se viene. Oh, qué guapo. Vale, no ha cambiado nada. Eh, eh, aquí arriba hay... Perdón, eh. Ah, claro. ¿Y ahora estamos afuera? Eh, qué guapo, eh. No me olvides de decir que eso es de Symphony of the Night. Es el sistema de TP de transporte de Symphony of the Night. Y esto, esta sala de tránsito, este pasillo... Es también el de ese juego. Se ha inspirado mucho en Symphony of the Night. Me parece bien. Sinceramente. Esto de abajo me interesa, pero quiero ver qué es esto de aquí de la derecha. Para ver qué demonios es, de verdad. Es súper guapo, porque tú puedes ir por donde quieras. Esto es como una sala. Ah, no es una sala cerrada, perdón. Además, tenéis un montón de paredes con las que hacerles el lío a los enemigos. Qué pasada, tío. Qué pasada. A ver. 144. No parece que haya conseguido nada, ¿no? No parece. Ah, recuperación de vida. Sí, porque tengo 5. Antes no tenía 5. Ah, vale, 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 vale. Hay un armario arriba, pero vamos a ir ahora. Por algunos días. Eh, un esto con un barril. Me casi que aguanto el del barril, eh. Está aguantando que te caigas, de hecho. Ahí abajo hay una galaña. No sé si piarla ya, eh. Tienes viosete, eh. Puede que sea un arma que más hace falta para desbloquear otro Belmont. Lo más seguro. Qué guapo que vaya por jefes, en realidad, eh. Me parece una locura. Me parece una absoluta locura. El primer juego que me compro... Bueno, es un DLC, pero el primer DLC que me compro tan seguido según sale. O sea, es que salió hoy. Salió a las 12. Estamos a las 6. Dame experiencia. No me voy a subir a pomadora porque es tontería, porque ya me curo. Me curo mucho. Vale, un jarrincito. Bueno, 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 bueno. Eh, eh. Las de la aspiradora. Las de la aspiradora. Me voy a morir. Ya no me hace tanta gracia. ¿Qué demonios es eso? No. Era broma. Yo bromo. Qué guapo, ¿no? O sea, hay mucha gente, pero qué guapo, ¿no? No es muy guapo que haya tanta gente. Está ahí la guadaña. ¿Qué hace la guadaña? Voy a pillarla. Cuchillo curvado. Dispara un proyectil giratorio a un enemigo aleatorio. Oh. Vale. Ahí lo he visto que ha disparado. Vale. Vale. Me voy a quedar quitín. Porque si me quedo quitín, no pasa nada. Sigo tiendo curación de vida, ¿no? Ah, no. Que es temporal. Ah, claro. Es como curar. Me cago. Es como curarte. Oye, hay mucho enemigo en pantalla ahora, eh. Ahora sí que me estoy empezando a cagar un poco. Me pego un poquito de experiencia, que creo que me hace falta. Ahí está. Por favor. ¿Alguna mejora para subir de nivel? Para ser más fuerte. Eh... Un proyectil más. Ah, ahora viene la medusa. Espérate, que esta todavía quiere más. Tududurururururururururururururururururu. Que guapo esto, tío. Hoy ya tenemos una arma nueva De hecho, es una séptima arma Claro, porque ya tenía pilladas además No lo he pensado Mira, qué listo he sido Qué temazo Y pensad que las canciones origines también están Uff Hay que pillarlo por sano, eh El anti-top, hay que pillarlo Perdón, perdón, perdón No era mi intención, morirme De hecho, no me quiero morir, por favor Ayuda Socorro, arroba policía Me recuerda una cosa ¡Ese que está al final! ¡No! ¡Ese está roto! Ese es un enemigo desbalanceado No me lo pongas, hombre Me voy Adiós Está en vida, eh Vale, me piro, adiós ¿Comida? No me hace falta el dinero, pero bueno Estoy para arriba ¿Por dónde se sale de la biblioteca? Ya me he cansado de leer, la verdad ¡Oh! ¡Roto! ¡Dame tu cofre! ¡Ocha de resurrección! Vale Me parece bien Aumenta el daño del látigo He cerrado un poco la magia Vale, ahora voy a poder salir de la biblioteca No me importa Voy a ir a por eso Que yo tiene printa de curarme la vida Hola, buenos días No estoy interesado ¿Está aquí? No, está aquí Está justo aquí, ¿verdad? Creo que esto es aleatorio Por eso la otra sola estaba vacía ¡Gracias! Qué simpático, os oyes Claro, y los TP son... Aunque te acabe esa partida Te puedes TP a donde hayas llegado antes ¡Qué guapo, tío! Vas avanzando poco a poco Pues eso, mi idea es grabar los vídeos Una run por vídeo Y grabar bastantes No sé cómo lo subiré, eso sí Pero bueno Eso sí, la pirando ¿Qué es esto? ¡Oh! Te permite elegir un arma pasiva ¡Arma, tío! Armario ¡Ja, ja! Una arma pasiva adicional ¡Oh! Me vacilas Maná de Karoma ¿Qué es esto? Pan a X Esto es del DLC No pira el orbe, ¿no? Mejor o qué Este es un cuadro de Alucard Y este cuadro no sé lo que es Seguro que son refesados juegos, ¿eh? Pero seguro, vaya Me apostaría lo que... Me socorro Me apostaría lo que... Socorro ¿Podéis apartar de la puerta, por favor? Me han matado Ah, pero tengo resurrección, bro Me piro Pues muráis Venga, pesados ¿Ahora qué? ¡Eh, un cofretito! ¡Cofre, cofre, 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 cofre! Nice ¿Puedo mejorar el látigo ya, por favor? Quiero robar vidas Más daño Bueno, ahora se me están empezando a complicar los endomigos, ¿eh? Pero bueno, me da igual Yo sigo avanzando por el castillo de Drácula De Drácula Otro cuadro de Alucardio Esos dos son dos señores Puede que ese sea Drácula Este cuadro no sé lo que es Este creo que es de Portrait of Ruin, de la ciudad No, este sí que es Este es el primer nivel, el City of Case Este creo que también Sí, este es Nation of Fools Esta es la Academia Este no sé lo que es Esto de aquí no sé lo que es Pero tiene una pinta que te cagas Eh, un segundo ¿Estos son enemigos? Ah, estos que estaban tan rotos No se están muriendo De hecho, sí que están rotos Eh, buenos cuadros, ¿eh? Otro boss ¿Puedo usar aquí? No, baiteado ¿Hay algo más aquí? Adiós Me voy a fucking morir ¡El muñeco! El muñeco poseído y el payaso ese ¿Ha salido del cuadro? Vale, no me debería ir para aquí Porque me estoy arrencolando Pero bueno ¡Que me matan! Que tengo una resurrección Pero no es cosa de abusar, ¿no? Vale Con mucho cuidado Mucho bicicleto de dos No sé, que me matan Ahí viene otro ojo, venga Que no estuvo contento En el primer asalto Que vuelva por más el chaval, ¿eh? Ahí no podéis dejar de venir No, 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 no Vale, menos mal que es la killbox Este no golpea abajo ¡Me voy! Que os den Vale, ahora tengo que ir a La derecha Estatuas Para la derecha Gracias, no me lo tenías que decir Gracias por el consejo ¿No? A ver si la partida Aunque sea dura bastante Aunque me da igual morir Pero si que dure bastante Boniquitos Vale, fácilmente punables Este ya no es tan fácilmente punable Este MN Más Más latigazos Más latigazos Más latigazos Más latigazos Pum, 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 pum ¿Vale? Ese cuadro que también es de Porfetilroin Para arriba, para arriba, para arriba ¡Ey! ¡Otro cambio de zona! ¡No! ¿Y a dónde vamos a ir ahora? Ah, es un pasillo Literalmente no me puedo mover Vale, esto es un reloj de arena A la izquierda hay algo que me interesa ¡Ey! ¡Otro, tro, 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 tro! La cura de vida está ahí arriba Pero debería ir primero a la izquierda Debería matar este MN Ya llevamos 20 minutos esta partida Vas a decir el amor hermoso ¡Qué rápido se me está pasando! Oye, el látigo ¿cuándo se mejora? En una mejora más Vale, por Dios Os podéis quitar de medio Que vosotros ni siquiera sois A los que tendría que estar golpeando Gracias, costó. Mejoradme el látigo. Gracias, ahora en el siguiente cofre ya me lo mejor acabo el ríder. Cuidado. ¿Sigo sin hacer tanto daño, en serio? Quiero pillar esto que está aquí, que no sé qué es, pero... Tengo que entrar aquí. Ah, no, sí, literalmente tengo que entrar aquí, sí. ¿Qué demonios es eso? ¡Ahí me han matado a estos bichos! Con permiso. Aumenta en 50 milisegundos el tiempo de invulnerabilidad tras recibir daño. ¡Anda, qué ruto! Sí, con permiso, buenas tardes. ¿Puedo ir a izquierda a algún lado? Sí, pero debería ir a la derecha, pues vamos a la derecha. Estoy pasando de todo, yo quiero sobrevivir ahora. Además de estos petardos, pero estos se pueden matar. Gracias por el caminito, Bros. ¡Oh, gracias! Qué majos son, eh. Vale, National Pulse. Ahí está el del desierto. Más cuchillos. Otra vez City of Ace. Eh, la estatua que te curaba. Seguro, eh, no te curaba esta estatua. No sé en cuál, pero... Más cuadros. Alucardio. Eh, la estatua que llueve la sangre de Clasicazón. ¿Cuántas referencias hay, eh? No sé cuál de abajo no es lo que es, pero sé que está en portas del rojo y no quiero saber lo que es, la verdad. Una estatua de Ho-Oh. Otra vez le hice los Fools. El Fools soy yo que piensa que va a sobrevivir esto, ¿sabes? A ver, fuera de mi casa. Ah, claro, ya entendí la referencia. Estos sitios son los de guardar. Esa estatua, de hecho, es donde guardas en Ordo de Oceclesia y la pareces donde guardas en... En Symphony of the Night. Qué guapo que esté la estatua de Ordo de Oceclesia. Qué guapa, Relfe. ¿Por qué este señor no se está muriendo? No tengo más resoluciones, eh. O sea, aquí te interesa el dato. Vale. Estos son pilares del Symphony of the Night también. Me asustó. Adiós, adiós. Ahora sí que me asustó. A ver, esto no va a durar mucho más porque me tengo que ir también, pero vaya. En un principio... Vale, escarto un segundo. Perfecto. Tengo que hacer una gestión importante ahora, pero... Castlevania. Desgraciadamente Castlevania. Vale. Hay un jefe más a la derecha, a la izquierda. Es que encima son zonas que reconozco, ¿sabes? Full Symphony of the Night, pero reconozco porque me dio un long play hace poco. Otra vez una de cambio. A ver, ¿la biblioteca será esto, el Grand Salon, o qué? Sí, esto es el Grand Salon. Y ese giro de tama... ¿Qué? ¡Que estoy jugando en 2D! ¡Que estoy jugando en 2D! ¡Perdón! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! No, no... ¿Qué? ¿Cómo? Es... es broma. Perdón. Estoy sal... Es... Es la música de jefes del Symphony of the Night. ¿Qué acaba de pasar? Me acaba de fundar mi propia sombra. Encuentra el armadillo en el laboratorio. ¿Vale? Mira, ahora puedo eliminar otro objeto. Nice. Tenemos a Leon. A ver qué más me han dado. Repeticiones de cuadras... Vale, sí. Parte de transportarte. El mapa del mundo. Y... El esto. Vale, vale. Uf, esto ha sido divertido, eh. Esto ha sido muy divertido. Pero voy a dejar el vídeo por aquí. Porque ya sabéis que voy a grabar más de uno. Esto lo vais a ver el 1 de noviembre. Quizás... Quizás... Tenga preparados más para ese día. Para que sean dos. No sé cómo lo montaré. Pero bueno, voy a dejaros ya. Que tengo que marchar dentro de poco. Nada. Trabaringos. Espero que os haya gustado el vídeo. Preparaos que todavía queda mucho de este DC que vamos a explotar. Uf, y tanto que lo vamos a explotar. Muchísimas gracias por pasaros por el canal como siempre. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!